A ver, creo que esta mesa que he comprado... ¡Ay, sí! Está muchísimo mejor que la otra, es muchísimo más moderna. ¿Y estas sillas qué? ¿Y estas sillas qué? ¡Toma! 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 ¡Uy! ¡Uy! Y esta no la he puesto. ¡Y ahí está! ¡Toma! ¡Dios, me ha quedado súper genial! Poco a poco voy reconstruyendo mi casa y queda muchísimo mejor, ¿verdad, Tito? ¿A qué te gusta? ¡Ha quedado todo maravilloso! ¡Oye, Tito! ¡Tito, pero! ¡Pero! ¡Hola! ¡Hola, pequeñín! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? ¿Te gusta? La casa, la verdad, que está quedando genial. ¿Y la instalación de aire acondicionado qué? ¡Ay, con el calor que hace estos días me viene increíble! Y encima arriba también. Es que ya no podía ni dormir en mi cama con tantísimo. Aunque ahora que lo pienso, tendría que haberlo puesto aquí. Porque así me da directamente y... ¡Ay, bueno! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Tito, eh... Voy a preguntarle a Hardy qué hace. Porque, bueno, ya no tengo nada que hacer. Me aburro. Así que... ¡Hola, vengo! ¡Pórtate bien, eh! ¿Tienes comida? Uf, creo que no tienes comida. Bueno, recuérdame que tengo que ir a comprarte comida. Que no te he comprado. ¡Hardiluski! ¡Amigo! Tengo una cosa que preguntarte. Y es que... ¿Quieres jugar conmigo? ¡Hardy! ¡Hardy, Hardy! ¡Hardy, Hardy! ¡Hardy, Hardy! ¡Hardy! 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 Buenas tardes, ¿cómo estamos? Oye, oye, ¿pero qué te he hecho yo? Oye, qué posición más extraña te has pillado, ¿no? No sé, ¿querías pegarme un puñetazo o algo tú? No, yo no quiero pegarte un puñetazo de nada De verdad Oye, me aburro, mazo, ¿quieres jugar algo? Es que estoy decorando mi casa, mira, estoy poniendo plantitas ¿Has visto? Mira, voy a poner otra ¡Eh, yo tengo una de estas! ¡Qué bueno! Yo tengo muchas Oye, te quería pedir un favor Antes de ponernos a jugar a nada ¿Serías tan amable de ir a Isla Canela a pillarme una flor morada? ¿Una flor morada? Me gusta mucho el morado y solo hay en Isla Canela Creo que también hay en Isla Espejismo, pero no vas a llegar allí, es imposible Sí, no, eso es complicado Ah, pero que estás decorando tu casa con flores y quieres moradas Sí, es que solo tengo verdes, mira Jolín Pero ahí en medio no la voy a poner, porque si no, no puedo subir No, no, en una de estas Pero ¿por qué me pones así los brazos? ¿Que me quieres pegar? Que yo no te puedo dar de ninguna manera Que me haces así, como si me quisieses No, me haces tú así Ay, qué cosa más rara Bueno, vale, pues te la traigo en un momento Tú sigue decorando y prepara la play que ahora en volver jugamos Ahora la preparo Ay, ay, ¿dónde estaba Isla Canela? Quiero recordar A ver tú aquí, rápido, rápido, rápido Creo que estaba... Bueno, voy a pillar el coche Seguro que con el coche llego... Bueno, si es una isla el coche no me sirve Bueno, bueno, pues voy al embarcadero Que allí tengo alguna que otra barca Y puedo ir hasta Isla Canela A ver, creo que era esta No puede haber muchas más islas De hecho, estaba bastante cerca de casa ¡Hola! Hola Uy, ¿esto qué? Claro, míralo Si estaba al lado de la prisión ¡Ostras! ¡Hola! ¡Hola! Eh, ¿por qué le estoy llamando? Si estoy buscando flores ¿Por qué las llamo? Búscalas directamente Las flores no te van a contestar Y te van a decir ¡Hola! ¡Estamos aquí! A ver... ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver... A ver... ¡Florecitas! Las flores moradas de Isla Canela ¡Sí! ¡Sí! ¡Están aquí! ¡Míralas! ¡Me la llevo! Y esta también Le va a gustar mucho a Hardy Y esta... ¡Oh! ¡También! ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué sueño! ¡Ay! ¡Qué sueño más tonto he tenido! Creía que me habían matado En... En... Yendo a por unas... A por unas flores Que... Espera un momento ¡Eh! 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 ¡No! ¡Pero! ¿Qué le... ¿Qué me...? ¡Ay, no! Espera un momento Esto que siento es como muy raro ¡Gato! ¡Gato! ¡Oye! ¡Gato! ¡Hazme... ¡Gato! ¡Hazme caso! ¡Gato! ¡Oye! ¿Por qué no me ve? ¡Gato! ¿Por qué no me...? ¡Eh! ¡Eh! ¡Que puedo! ¡Ay, no! ¡Que puedo volar! ¡No! ¡Soy un fantasma! ¿Pero en qué momento? ¿Me he muerto de verdad? ¡Ay, no! Tengo que decírselo a Hardy ¡Ay! Pero espero no asustarle ¡Oh! ¡Pero! ¡Oh! ¡Ay! ¡Wow! ¡Soy un fantasma! ¡Miguita! 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 ¡Te prometo que soy yo! ¡Soy trolero! ¡Estoy bien! ¡Miguita! ¡Miguita! ¡Está arriba! ¡Arriba, miguita! ¡Ay, no está! ¡No está por ninguna parte! ¡Miguita! ¡Ay, pero ¿dónde se han ido? Bueno, pues nada ¡Jardy! ¡Jardy, por favor! ¡Jardy, por favor! ¡Eh! ¡Hay un cartel! ¿Qué dice? ¡Hemos ido al funeral de trolero! ¡Jardy! ¡Jardy! ¡Ay! ¡Mira! ¡Solo ha podido! ¡Ay! ¡Solo ha podido decorar con plantas verdes! ¿Por qué no tenía las moradas a las que he ido yo? ¡Pero ¿quién me ha matado? ¿Qué ha pasado? ¡Tardy! ¿En serio ha ido al funeral? ¡Ah, mira! ¡Aquí ha puesto una flor! ¡Eh! Al final sí que pilló flores Bueno, esto no es morado ¡Ay, qué chulo! ¡Ay, no entiendo! Oye, espera un momento Estoy notando aquí como una especie de... ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Oh! ¡¿Cómo?! ¡Que tiene una piscina! ¡Y no me ha invitado todavía! ¡Pero! ¡Pero ja! ¡Y una barbacoa! ¡Oye! ¡Jolín! ¡Me tengo que enterar de esto cuando estoy muerto! ¡A ver! ¡Ay! Es que esto no... No disfruto la... Definitivamente no me gusta nada ser un fantasma Oye ¿Y dónde habrá sido mi funeral? Si aquí no tenemos... Cementerio Espérate ¡Claro! ¡Elsa! Voy a hablar con Elsa A lo mejor ella sabe algo ¡Elsa! ¡Por favor! ¡Necesito! ¡Necesito que me ayudes! ¡Elsa! ¡Vamos! ¡Estoy aquí! ¡Vamos! ¡Elsa! ¡Hola! ¡Elsa! 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 ¡Oye! ¿Qué? Espérate A lo mejor si le digo... ¡Cariño! ¡Sí! ¡Cariño! ¡Estoy aquí! Soy tu amorcito ¡Trolero! ¡Uuuh! Soy un fantasma... No, no, no No le hagas eso que al final se asusta ¡No! ¿Pero por qué? ¡No está! ¡Oye! ¡Oye! ¡No está! ¡No está en ningún sitio! ¡No está! ¡Aquí! ¡Era mi mejor amigo! ¡No! ¡Yo le quería mucho! ¡Estoy aquí! ¡Hardy! ¡Tranquila! ¡No te preocupes! ¡De verdad! Yo también le quería un montón Pero la vida sigue, tío ¡Hay que ser fuertes! ¡Chicos! ¡Ay, ya lo sé! ¡Está el jardilín ahí! ¡Pero es que... ¡Es que estoy muy triste! ¡Chicos! ¡Jardilina! ¡Oye! ¡Tú me puedes ver! ¡Mira! ¡Ahí está Harvey! ¡Ahí está Harvey! ¡Está tan mono cuando llora! ¡Y en cuanto vuelva a casa aprovecharé mi oportunidad! ¡Pero oye! ¡Pero será! ¡Será Rapiñera! ¡Pero qué haces! ¡Que está ayudando mi muerte! ¡Jardil! ¡Ay, ya no quiero ni hacer la broma del cerdo ese! ¡Es que todo me recuerda a él! Encima, encima Oye, ¿por qué le llama por lo del cerdo? ¿Por qué? Es que teníamos una broma En la que... En la que nos llamábamos cerdo mutuamente El uno al otro ¡Ay! Pues sé que tenéis cosas raras entre vosotros, la verdad Bueno, ¿sabes que Tolero era mi... ¡Mi novio! ¡No, que no era tu novio! Bueno, sí Digamos que sí No quiero discutir ahora ¡Ay, cómo! ¡No, nada, nada! Bueno, los dejo aquí ¿Cómo soluciono esto? ¡Ay, tengo que buscarla! ¿Quién me ha matado? Tengo que ir a la isla de... ¿Cómo era? ¿La isla de... ¿Naranja era? No me acuerdo qué isla era Tengo que ir a esa isla A ver y averiguar ¿Qué ha pasado? ¡Ay, vale! Creo que era esta, era esta ¡Sí! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Esto es mi barca! Aquí es donde yo... Con la que he venido, vaya Y de hecho... Espérate Puede que aquí... ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira aquí! ¡Ahí están las flores Que no pude pillar! Pero... Es un rastro de sangre ¿Pero y esto? ¿Esto hacia dónde? ¿Hacia dónde va esto? ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira hacia! ¡Oh! ¿Qué es esto de aquí abajo? A ver, soy un fantasma Puedo volar Vamos a bajar Y a ver qué es lo que me encuentro ¿Hola? Pero... Pero si no hay... ¡Oh! ¿Qué? ¿Hola? ¡Hola! Creo que no me ven Claro, si no me ve Hardy Ni me ve nadie Pues esta gente me ve menos Esto es una cárcel, ¿no? ¿Es un algo secreto de la cárcel que hay allí fuera? ¡Hola! Eh... No me ven No me ven Vale, vale, vale Pues tengo que buscar otras pistas Pero esto no lo entiendo ¿Por qué hay una sangre que conduce hasta aquí? Necesito... ¡Ay! Necesito que me vean Siendo un fantasma No me ve nadie Ojalá pudiese encontrar a alguien Que me pudiese dar algo Para que la gente me vea O yo qué sé qué Estoy harto Me voy a ir de aquí Eh... ¿Qué es eso? A ver... ¡Uy! ¡Eh! ¡Oh! Pero el dependiente tiene aquí una tienda Bueno, pero da igual Si no me ve ¡Buuu! ¡Buuu! Si no me puede ver Hola Hola, ¿qué tal? ¿Me puedes ver? Eh, pues claro Estás bien guapo Aunque bueno Se ve un poco apagado, ¿eh? Tienes que comer más verduras Porque mira Si te miras así de cerca La verdad que estás bastante pocho, ¿eh? Pero es que hay un secreto Que no os he contado nunca Y es que claro ¿Tú ves este ojo Que tengo así un poco gris? Sí, lo veo, la verdad Bueno Pues... Míralo más cerca ¿Te gusta? ¿Te gusta mi...? Eh, te mira, ¿eh? ¿Te gusta mi ojo? Pues te cuento un secreto otra vez El ojo gris sirve para ver Lo paranormal De hecho, fíjate Cúrate de color gris Mírate bien Mírate Mírate De arriba a abajo Eres totalmente gris ¡Claro! ¡Tiene sentido! ¡Por eso puedes verme! Y por eso, claro Siempre os había parecido raro Esos colores Sí Toma, toma Toma, toma La Wii me gusta un montón Me la va a robar Cuidado que te reviento, ¿eh? No te pases un pelo Conmigo y mi cosa Porque te engancho Y no te suelto ¡Viva, boom! Vale Que no se vuelva a repetir Así que bueno Aunque sea un fantasma Yo tengo Eh... Pues... Todo lo que un fantasma Pueda necesitar Porque no todo el mundo Tiene mis ojos A ver, voy a mirar Aquí detrás que tengo Mira Esto es maravilloso Si te aburres Y no tienes amigos Te presento a Pikachu ¡Oh! Pero yo no quiero a Pikachu Pero Pikachu no... No me sirve Yo lo que quiero Es algo para que la gente Me vea Pues devuélveme ahora mismo Si no te lo va a quedar Eh Si no nos liamos a puñitos Vale, vale Toma Vale, muchas gracias A ver, voy a guardarlo Donde está Aquí Ahí Estupendo Vale Entonces quiere que la gente te vea Mmm Quiere ser el centro de atención ¿Eh? Mmm A ver que lo piense A ver si tengo aquí dentro En esta caja No tengo nada En esta caja Aquí solo está la merluza A ver si... A ver aquí arriba A ver En este cajón de aquí No hay nada más A ver aquí arriba En el torno Que aquí a veces guardo cosas No, aquí está solo el chorizo Colgando y secándose Vale, a ver aquí Vale, vale, vale Creo Aquí sí Lo tenemos Vale Tengo la solución No a tus problemas Tengo la poción Que hará que seas visible Para todo el mundo Por cierto ¿Has visto mi aire acondicionado Que me he puesto? Es que hace un cajón No sé en qué momento Se me ocurrió abrir una tienda En la playa Pero, eh Buenísimo El sol Eh El sol ¿Dónde está el sol? Ven aquí Que te destruyo, eh Como te enganche No me gusta nada Yo quiero cero grado Ni frío ni calor Al caro No me quita Porque métete con alguien De tu tamaño Vamos Ven Oye, tú que puedes volar Puedes subir a pegarle Un puñetazo así ¿Cómo le voy a pegar Un puñetazo al sol Dependiente? Le paga así Pima Pum Pum Yo la verdad Te lo agradecería un montón Pero bueno Tú Tú verás Y va a ser un descuento Pero bueno A ver Te presento la poción Del paranormalismo Retalista No, a ver Lo voy a tomar yo Pero A ver Mira Casi me la tomo Y Y se ha puesto a llover Porque lo paranormal Solo se lo puede tomar Lo paranormal Así que mira El sol ¿Qué? ¿Ahora qué? He ganado Soy el mejor del mundo Ahora no hay sol Ahora hay lluvia Pero Ay Tengo que tender Todo Que se me va a mojar Agüí Y se me va a mojar Todo A ver Tú Mira Este lo quito Este lo quito A ver Este también lo voy a quitar Que si no Se me va a mojar Todo A ver Aquí Lo pongo aquí Y apañado Ahí quita Ya no Sécalo Venga Listo Ay Me estaba mojando Ahora estoy muy bien Pero bueno Creo que esto es una señal divina Así que tómate esto Te lo voy a dar Garanti El primero Garanti Y luego Me la voy a tomar yo Pero mejor te la voy a tomar tú Porque ya no quiero liarla Más veces Tómatela Y vete a hablar con tu amigo Harry Ya verás Que Ahora ya te va a ver Y te va a decir Bueno Te va a asustar Porque es un problema Veo un fantasma La verdad Pero bueno Disfruta Llévale este regalo Así no se asusta tanto Eres un Un Fantasma amigable ¿Vale? Vale Luego me cuenta la experiencia Aquí te espero Yo me voy a atender esto Chupa chupazo Venga venga Toma toma Vaya tío más raro Vale 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 Me lo ha dado Pues Me voy a por Harry Ay de verdad Bueno Vale Me la tomo A ver No me la he tomado entera Y ya parece que Ay me he caído Parece que da resultado Vale vale A ver Gato Vale hagamos la prueba contigo Me ves no Gatito Eh si Me ves Si no Oye Porfa Gatito ven Mira Tengo una latita para ti Gatito Gatito Bueno a ver Realmente creo que un gato No es la mejor forma Porque los gatos Pasan de todo Pero bueno Hardy Sigo siendo gris O sea que un fantasma Sigo siendo Pero se me verá O no se me verá Vamos a ver Hardy ¿Qué tal? Hola A ver si tengo el timbre Hardy Hardy ¿Dónde está? Hardy No puede ser Bueno Puede ser Realidad Puede ser Porque este tío Se la pasa cagando Todo el rato Hardy Hardy ¿Hola? Hardy ¿Qué? A ver creo que no ha sido La mejor forma A lo mejor se ha asustado un poco Pero bueno Oye Cierra la puerta ¿Quién eres? Soy yo Soy trolero Espera Ay Dios mío Un momento Que me levanto Pero oye Pero si eso estará a rebosar La taza del bate Oye ¿Qué ha sido eso? Oye ¿Tú liró? Sí Te lo prometo Soy yo Te lo juro Mira soy buena gente Toma un Pikachu ¿Un Pikachu? ¿Pero por qué me regalas un...? Tira 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 de la cadena Asqueroso Eso Que nunca tiras ¿Qué está haciendo? Hardy Hola He perdido a mi Pikachu No sé dónde está ¿Cómo? Oye Hardy Te prometo que soy yo Mira soy un fantasma Pero soy ¿Qué? Pero puedes volar Sí Porque soy un fantasma Oye Pero por favor Por suerte soy un fantasma Y no respiro Y no huele Pero tío Tengo que contarte algo Tenemos que descubrir Tenemos que descubrir Quién me mató ¿Cómo? ¿Cómo que te mató alguien? Hombre Pues claro ¿Te acuerdas que fui a por tus flores moradas? Y te vi en mi funeral Sí claro Pero sí consigo entender Que estés aquí así De cuerpo presente Si has muerto Pero Ya yo tampoco lo sé Creo que normalmente cuando Y puedes atravesar puertas Que no me pegues hombre Que Creo que cuando un alma Atormentada No descansa en paz Pues su espíritu Vaga por aquí Y hasta que no descubra Quién me ha matado Pues No me iré Imagino Luego si descubrimos Quién me ha matado ¿No te vas a ir para siempre? No lo sé A ver Entonces igual no quiero ayudarte No quiero que te vayas Pero está el dependiente Que a lo mejor el dependiente Nos puede ayudar después ¿Cómo el dependiente? El dependiente está en la isla ¿Cómo se llama la isla La que me mandaste? ¿La isla naranja era? Isla canela Ah canela Canela Es verdad Bueno Pues en esa isla No habrás ido a la isla naranja ¿No? No, no, no Mira que tenías que no Entrases ahí Que no, que no Que me dijiste tú ¿Seguro? Te dije isla canela Sí, es verdad Es verdad Pero bueno Es que ya sabes Que yo para los nombres Soy fatal Eh, la cosa es Que allí tiene una tienda El dependiente Y me dio una poción Para que me pudieses ver Yo estuve en mi funeral Y te vi llorando Con, con miguita Y con, y con Pero, ¿qué tontería es esa? Si hubieses estado en nuestro funeral Bueno, en tu funeral Lo hubiésemos, te hubiésemos visto todos Y estábamos ahí Que no, que no Que estaba Miguita Estaba Jardilina Sí, pero Jardilina Estaba Elsa Eh, eh Por eso Estaba yo Y, y miguita Y un cerdo Acá había un cerdo Hiciste una broma de un cerdo Bueno, deciste Oye, ¿por qué estaba Jardilina allí? Yo la vi un poco de reojo Pero no quise decir nada Pues porque te estaba espiando Quería, decía que iba a aprovechar la ocasión Para, para aprovechar que estabas débil Porque yo no había muerto Ay, qué tía macho Siempre hace lo mismo Nada, nada Oye Tenemos que ir a la isla Canela A ver si descubrimos Quien me ha matado Descubrí algo Oye, cantorero Es por aquí Oye, por cierto Quería enseñarte una cosa Te la iba a enseñar antes Cuando vinieses Pero es que Es que, claro Ha pasado lo que ha pasado Entonces no te lo he podido enseñar Pero mira Aquí tenía un secreto Súper bien escondido Sí Lo descubrí cuando vine a buscarte Siendo un fantasma al principio Pero, claro Ay, es que te la iba a enseñar Había invitado a mi hijita Al dependiente Y a tu madre A mi madre Es que ya no disfruto En los baños en la piscina No puedo ni comer Ni oler Ni masticar Oye Vamos a la isla Canela Tenemos que descifrar Quien ha matado a Trollero Rápido A few moments later Mira, mira Aquí está el raso de sangre Justo aquí A ver Hola No, hombre Espérame Me he resbalado, Trollero Mira, mira, mira Es como una especie de prisión No sé lo que es ¿Qué es lo que existe? Eh, nosotros Mira, mira, mira Oye ¿Yo? Nosotros Oye, tú estás muy gris ¿Qué haces antes con los gris? ¿Y tú? Es que le ha pasado un jaleo La verdad que es mejor no contarlo Mira, te explico Me mataron justo aquí arriba Hay un rostro de sangre Que llega hasta esta cárcel ¿Usted sabe algo, señor agente? Por cierto, ¿cómo se llama? Me llamo Pato Vale Definitivamente es un pato Eh, pero quiero decir ¿Usted sabe por qué razón? No sé Que alguien me mató ¿Quién es ese? Ah Tiene sentido ¿Fue justamente ayer por la tarde? ¿Fue ayer por la tarde cuando me morí? Ah, claro Tiene sentido Bueno, pues Os presento a Rodolfo El asesino Más asesino de todo Minecraft Ostras Pues sí que da un poco de miedo ¡Rodolfo, pringo! Te queda un poco de miedo No se escucha, ¿no? ¿Qué ha dicho? Ah, es que habla un poco raro Pero Eh, yo lo entiendo Ah, sí ¿Y qué es lo que ha dicho? Eh, ha dicho Que efectivamente Eh, te mató a ti Y que Y que Bueno Pues que Se arrepintió mucho Y volvió corriendo a la celda Eh Sí, 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 sí Lo siento mucho lo de tu amigo, la verdad Pero Pero ¿Pero se puede hacer nada para que reviva? Eh, no Bueno Ah, vale A ver A ver Sí se puede La cosa es que Necesitas a alguien Con poderes Oranormales Eh El dependiente seguro que sabe algo El dependiente me ayudó a que Tú ahora me Porque antes bajé y no me habíais visto Porque, no sé Era un fantasma Y los fantasmas pues son invisibles Pero Me dio una poción Que Que hacía que sí que me pudieseis ver Entonces A lo mejor con eso, ¿no? O con una otra poción o algo Ah, pues tiene sentido El único Lo único que tiene que hacer Es una poción Regeneradora de muertos Y Tiene que volver a matarte La misma persona que te mató otra vez Y al matar A tu propio fantasma Reencarnarás Como humano No me he tirado de nada A ver Eh Imagino Me da una poción Y me vuelve a matar Aquí ¿Cómo has dicho que se llamaba? Eh Emilio Ha dicho Bueno Pues me mataste Yo creo que antes no había dicho Emilio, ¿eh? No Pero ¿sabe usted cómo se llama entonces? Es Juan Ah, Juan Bueno Juan Lo llamaremos el mayor asesino de Minecraft El nombre da igual Vale, me parece bien Así no se nos olvida Bueno, sí Básicamente eso Te mata el mayor asesino de Minecraft Otra vez Con la poción tomada Y reaparecerás En tu cuerpo humano Es fácil Vale ¡Luis! Oye, Luis ¿Te ha dicho? Que lo del asesino de Minecraft Le gusta más Que le llamemos asesino Voy a inventarme un buen nombre para él, ¿eh? Atento Juan Luis Juan Luis ¿Qué ha dicho? Dice que Juan Luis le gusta Ah, ya sabía yo que Juan Luis ¿A quién no le gusta? Juan Luis O sea, ¿qué eres? Juan Luis el mayor asesino de Minecraft Pero, oye, que sepas que no somos amigos, ¿eh? ¿Por qué me mataste? ¿Por qué? Bueno, ahora me vas a tener que matar otra vez ¡Juan Carlos! Pero no era Juan Luis ¿Me gusta Juan Carlos? Juan Carlos no A ver, si ahora me has dicho Juan Luis Pues Juan Luis Vale, vale Jolín ¡Juan Luis! Vamos Déjalo Déjalo en paz Ahora vengo a que me mates Oye, vamos para arriba Tiene que el dependiente darme la poción ¡Rápido! Pues venga, vamos ¡Ay! ¡Ay! ¡Dependiente hemos vuelto! ¡Mira, ha funcionado! ¡Jarde ya me puede ver! Es verdad, dependiente Que antes no podía ver a esa persona Sí, parece que ha funcionado Estoy independiente de primera Vale, ya o la que quiere Ya no te puedo ayudar nada más ¡Ay! ¿Cómo que no? Hemos ido... He descubierto... Ya sí He descubierto quién es mi asesino Es un tío que está en un compartimento De la prisión que hay allí Que parece algo súper secreto Es el mayor asesino de Minecraft ¿Cómo la...? Sí, tienes razón Tienes que hacerle caso, por favor ¡Anda! ¡Tú tienes cosas ahí! ¿Cómo se llamaba? ¿Juan Luis era? Eh... José... José... No sé, no tengo ni idea No sé, era el mayor asesino de todo Minecraft Mmm... Vale, imagino que te habrán contado la trola De que hay una poción Que si te la tomas y te vuelve a matar El mismo asesino que te mató una vez Aparecerás en tu cuerpo humano ¡Justo! ¡Justo eso es lo que había contado! Pues qué casualidad Justo tengo esa poción Mira, la tengo A ver que no mire A ver... No tengo la caja No tengo la caja tampoco Ojo aquí no tengo la caja Aquí abajo A ver si la... No, aquí abajo A ver, aquí no tengo nada Aquí tampoco Es que de verdad A lo mejor lo enterré aquí Porque es un tesoro muy valioso No tiene pinta Oye, este tío Está haciendo cosas muy raras Eh, déjame pa'hombre A ver, me voy a mirar así por aquí A ver, chicos De verdad Quítate ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! A mí no me peguen, ¿eh? No os peguéis Eh, dile a tu amigo que me deje en paz El asesino no vende nada, ¿eh? ¡Se acabó! ¡Pero aquí, vuelve! Que te vas a enterar, hombre Me vas a pegar todo Ya busco yo Entreténlo, Hardy Voy a buscarlo A ver, allá Me voy a meter una polita que flipas ¡Eh! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Oye! ¡Trolero! ¡Le tengo, eh! ¡Le voy a zurrar! Ya está, enganchalo, enganchalo Yo me la tomo ¡Vamos, vamos! ¡Ya está! ¡Uy, se me tiene el agua! ¡Es más rápido que yo! ¡Hardy! ¡Hardy! ¡Me estoy, me estoy mare... ¡Me mare... ¡Me mareo! ¡Trolero! ¡Oh! ¡Ostras! Yo como me tome una poción más Me voy de la vida ya Pero al 100% A ver, ¡Hardy! Oye Oye, ¿pero dónde están? Se va a seguir... Pero no están aquí ¡Chicos! ¿Pero dónde se han ido? Si se ha dejado todo aquí el dependiente Se han ido a pegarse, en serio Pero si no se llevan tan mal Ay, de verdad Bueno, da igual Ya lo tengo hecho ¡Asesino, asesinongo! ¡Méteme una paliza! ¡Mátame y devuélveme a mi cuerpo, por favor! ¡Vamos aquí! ¡Hola! Que... Que está abierto Oye, señor Pato Se... Pato ¿A ver? ¡Oh! Parece que te has tomado la poción Pues... ¡Adelante! ¿No es un poco peligroso tener al asesino así? Con todo abierto A mí no me hace nada Porque sois amigos Ah Vale, vale ¿Qué ha pasado? ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Por qué está todo tan oscuro? ¡Alejó! ¡Trolero! 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 ¡Hola! ¡Uy, uy, uy! Tiene que estar aquí Tiene que estar aquí ¡Ardy! ¡Ardy! A ver si... ¡Ardy! ¡Ardy! ¡Sal de ahí, hombre! ¡Eh! ¡Oye! ¡Sí! ¡Hemos... ¡Hemos vuelto! ¡Sí! ¡Ha vuelto a la normalidad! ¡Troletitos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Qué tumba más graciosa me habéis hecho, eh! ¡Ha funcionado! Bueno, esto ya se puede quitar, la verdad Oye, ¿qué paliza me metió el tío ese? De un solo golpe y sin tocarme prácticamente me mató ¡Una torta, trolero! ¡Te lo prometo! ¡Ay, qué mal lo he pasado! No te recomiendo morirte, es bastante raro Bueno, lo intentaré, la verdad No te aseguro ¿Qué pasa? ¡Ay, no! ¡Ardychita! ¡Sí, hombre! ¡No! ¡Vamos, corre, loca! ¡Te me he puesto ahí, loca! ¡Ay, yo que me tropizo con mi propia tumba!